Mi héroe es la gran bestia poco Enciende en sueños la vigilia Que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi amigo está grogui sin desvilar Pero yo sé que hay caballos Que se mueren putros sin galopar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor ¡Vamos a brillar mi amor! 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 ¡Suscríbete al canal!